A través del Congreso Nacional se han aprobado diferentes proyectos de infraestructura para el Departamento de Atlántida. Asimismo, se continúa trabajando para mejorar el atractivo de diferentes barrios y colonias de la Ceiba, con fondos aprobados por el Gobierno de la República. Ya hay un buen avance para empezar las licitaciones de los cuatro carriles, de la CA13. También estuvimos investigando los avances que hay, por ejemplo, con el proyecto que viene a engalanar la Laguna de Cacao, que sin duda alguna es un gran proyecto, que la Presidenta Xiomara Castro se comprometió y nosotros estamos dándole seguimiento. Varios proyectos que ya se están ejecutando, ahorita, por ejemplo, en la Celaya ya se está culminando un gran proyecto también, a través del Gobierno Central, y tenemos unos proyectos que ya están en licitación, por ejemplo, la expansión de la caja puente que está por las canchitas de la Blanquita, que ya está en su proceso solo de reembolso para empezarlo a ejecutar, si Dios lo permite, en el mes ya de septiembre. También tenemos un proyecto que se viene para la colonia Danto, donde vamos a hacer un proyecto deportivo, una mega cancha ahí, que está valorada en un sondeo de unos 50 millones. En tal sentido, la inversión para la creación de los cuatro carriles de carretera que conducen a la ceiba, ya está aprobado, solo para dar inicio a esta construcción. Por ejemplo, lo que es para la CEA 13, que son los cuatro carriles, ese anda arriba de 5 mil millones, que ya el Congreso Nacional lo aprobó a través de un préstamo, ¿verdad?, y el cual pues ya está el dinero solo para ejecutar, pero se lleva el procedimiento. También tenemos que el compañero Ariel habló con la presidenta Xiomara Castro, el cual estamos comprometidos en darle seguimiento, que son cuatro carriles de manera inmediata, lo que contempla desde la copena hasta la salida de la ciudad, que es la posta de Satuyé. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz, en cámaras Enrique Cruz.